Te amo Te amo En tus manos yo he guardado Los secretos de mi cuerpo Y en tu boca los delirios De mi miel y de mis besos En tus ojos he pintado Corazones en silencio Y el temblor de tu caricia Se conocen mis deseos Como decirte que te amo Como decirlo si no puedo De la forma en que quisiera Poder decirte que te quiero Como dejar en el silencio Este hermoso sentimiento Que no me cabe en el pecho Porque te quiero Te quiero Este amor desesperado No da tregua al pensamiento Y no hay en el diccionario Descripción de lo que siento Lo que en mí tú has despertado Se parece a los misterios De los caminos sagrados Que conducen que conducen Que conducen a lo eterno Como decirlo Como decirlo si no puedo Decirte que te quiero Como decirte que te amo Te amo No te vas a escapar de aquí No te vas a escapar de aquí Oye Esta noche te quiero para mí Como decirte que te amo Como decirlo si no puedo De la forma en que quisiera Poder decirte que te quiero Poder decirte que te quiero Como decirte que te quiero ¿Cómo decirte que te amo? Como decirte que te amo Porque te amo Y no puedo ¡No!